Música Viene este con el sobrino mío y se entró donde la mujer entonces el otro sobrino mío llegó y le dijo que se salgan todos los que están aquí y le dijo el otro sobrino mío y le dijo y le dijo no tú no, que se vaya a él entonces ahí el otro sobrino mío, él le tenía la llave de motor y le dijo, como él no me quiere aquí, yo me voy, y le dijo dame la llave para yo oírme y entonces creo que estaba jugando con el muchacho no le quiso dar la llave y entonces ahí parece que le dio la pedra, porque dije que ahí cogió la piedra y le estaba haciendo así, dándole al muchacho ahí, mire, le dijo ahí pero por qué señor celoso por la mujer porque él creía que este muchacho estaba enamorado de la mujer y él lo que hacía que le compraba la leche al muchachito porque este muchacho es enfermo este muchacho hasta sufre de espilesia ese muchacho es enfermo ese muchacho grande Sobrecer asked La crisis La crisis Determinó La crisis La crisis Aquí la crisis Yo